¡Ah, qué guapa está Ana Brenda! ¿Qué tal ahora que vino Ana Brenda preciosa, ¿no? Bueno, pues este fin de semana ya vimos que terminó la novela de Corazón Indomable con mucho éxito y quiso consentir a sus fans con unas fotografías muy guapas donde sale antes de prepararse para su boda, ¿qué va a hacer? ¿En dónde creen que va a ser? No sé. En donde soy embajador, en San Miguel de Allembre. ¡Ah, padre! ¡Ay, eso chiquiú! ¡Un gran lugar! Más bella y sensual que nunca, así posó Ana Brenda. Como mi despedida de soltera porque la verdad es que no creo que después me hubiera animado. También de repente siento como que demasiado aburre, hay que meterle un poquito a las cosas. Entonces eran unas fotos muy bonitas, de muy buen gusto, la verdad la ropa estaba padrísima. Tenía yo muchas ganas de hacerlo ahorita que puedo y guardarlo como un recuerdo para después. Su esposo Alejandro Amaya le apoyó incondicionalmente. Pues bien, estaba nerviosón, nerviosón, pero como de verlas porque me decía es que yo no estoy acostumbrado a esto y me decía no sé cómo sea así, relájate, no pasa nada. Pero la verdad es que muy lindo, muy lindo porque digo, él también tiene carácter fuerte y si hay cosas que no le gustan y, ajá, o esto, o de repente si le digo me quiero poner esto y me parece que no está apropiado o si le dijera quiero ir a tal cosa me diría no creo que esté bien que vaya sola o si es muy especial para eso. Confesó que tiene un corazón indomable como el de Maricruz. Pues sí, digo, eso de que yo no estoy como el personaje es mentira, siempre uno le mete un poquito de su cosecha a los personajes. Sí, yo tengo el carácter fuerte, obviamente no, eso no es ningún secreto además, pero las situaciones pues son extraordinarias, no te suceden, uno no vive las cosas que vive Maricruz o María Alejandra, pero quién sabe cómo reaccionaría ante algo así, pero claro, sí, también soy medio indomable, pregúntale a aquel más bien. No es muy noble, lo que pasa que tiene mucho, es una mujer con mucho carácter y su vida profesional, ella lo afronta con mucha disciplina, entonces no me parece mucha mujer, Ana, entonces por las buenas. Este fue el último evento público de la pareja antes de su boda religiosa que será en noviembre en San Miguel de Allende. Ana Brenda dice que aún le quedan detalles por resolver. Hay cosas que no he hecho por tiempos, porque pues leé las mesas, las invitaciones, acomodar gente, quién viene, quién no viene, todas esas cosas, hasta suspiro, todas esas cosas que faltan, pero que ya era en su momento, pero muy contenta la verdad, sí es una chambota, para quien se vaya a casar le digo que es una chambota. Hoy y siempre, Marta Vigil. Pues sin duda que ahí vamos a estar en San Miguel, Carlita, vamos a ir a San Miguel, porque el otro día le di un tour a San Miguel de Contora, un tourcito por San Miguel, y la llevé a conocer todas las cantinas de San Miguel. ¡Eh, Mariel! Todas, todas. No, no la pierdas. Oye, ¿cuántas hay, Pepillo? Uy, imagínate lo que se me vieron. No, no, no. Oye, en esa portada se ve divina. ¡Qué cosa más linda!